Hola, buenas, este es el canal de Wainish2013, soy Raúl González de Wainish.com y hoy os vamos a intentar explicar la prueba de terapia visual para el entrenamiento de los movimientos sacádicos de los ojos con las tablas de hardware. Esta es la que tendríamos en cerca y esta es la que tendríamos en lejos. Cuando fuera binocular y con nuestra gafa rojo-verde tendríamos un filtro rojo-verde aquí encima, transparente. Cuando fuera aquí en cerca usaríamos esta más pequeñita, apañándonos un poco, ¿vale? Así. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a entrenar primero para que lo veáis de forma binocular los sacádicos con las gafas rojo-verde y con nuestro filtro rojo-verde a 3 o 4 metros del paciente observador, ¿ok? Entonces, yo me colocaría este filtro aquí y me fijaría en una columna horizontal y vertical. El optometrista me diría fila horizontal número 1, columna vertical número 2, letra F. Entonces, yo me fijo en la letra F, ¿vale? Y me fijo aquí en cerca, ¿vale? En lejos, cerca, lejos, cerca, lejos, y así. Y así iríamos entrenando los sacádicos de forma binocular con la gafa rojo-verde y filtro rojo-verde, ¿de acuerdo? Esto, simplemente, este orificio se coloca para un menor movimiento del paciente porque es más cómodo para él. Directamente, así no va moviendo la cabeza. Directamente, solo tiene que fijarse así. No haría así. No. Directamente, cambiaría su posición de los ojos y ya está. ¿Vale? Pues esta sería la forma de entrenar los sacádicos de forma binocular. ¿Vale? Esto lo dejamos apartado. Nos quitaríamos nuestra gafa rojo-verde, ¿de acuerdo? Y nos colocaríamos para entrenar de forma monocular y sin filtro rojo los sacádicos. ¿De acuerdo? Nos colocaríamos, vamos a entrenar el ojo derecho de forma monocular. El test estaría a 3 o 4 metros, ¿de ejemplo? Un test como este. Y yo usaría, pues, mi test de cerca y el de lejos. Lo mismo que antes. El optometrista me dirá que me fije en una letra de una columna horizontal y una vertical y me fijo, por ejemplo, fila horizontal número 3, columna número 4, en la W, por ejemplo. Pues yo me fijo en la W y localizo la W en el test de lejos. Lo coloco así. Mira, pues, cerca, lejos, cerca, lejos, cerca, lejos... Y el paciente, pues, irá saltando con letras y lo mismo para que vaya entrenando las dos posiciones de mirada. Lo mismo si fuera con el otro ojo. O incluiría con el parche el otro ojo, el ojo derecho y lo mismo. El paciente, a veces, me irá indicando las instrucciones para ir entrenando los sacádicos y iremos repitiendo el ejercicio. Voy a retirar. Y, bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Le clicáis abajo a me gusta y os suscribáis al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.